Buenos días, Richard Villegas de Electricidad. Hasta ahora hemos visto la parte de circuito eléctrico, normas de seguridad, entre otros. También vimos lo que era voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. A continuación tenemos que ver lo que es circuitos eléctricos de alumbrado de un efecto que se llama 912, de acuerdo a la guía. Bueno, acá en este caso se está montando, pues sí, no está terminado, no está concluido el trabajo, pero de acuerdo a las figuras y los dibujos. En esta parte viene la limitación del tablero de alumbrado, que esa otra lo vamos a ver en otra oportunidad, desde ahí hacia allá. Y acá vemos que la fase, que puede ser rojo, azul o negro, como también café, en este caso, como dice ahí, debe sobresalir, que ahora está corto, debe sobresalir unos 15 centímetros hacia afuera. Ya aproximadamente como una cuarta, ya ahí está, está corto. Pero la norma dice que debe ser aproximadamente 15 centímetros como una cuarta. Y en el extremo de él le pelamos unos 3 a 4 centímetros para poder hacer lo que es la cola de rata. La cola de rata que viene de aquí debe llegar directamente por dentro de la canalización, el PVC en este caso, el conduit, debe llegar al centro del interruptor. Ahí se observa, lo cierto, que una parte está al centro y la otra está a la orilla. La fase de rata debe llegar al centro y de la orilla sale otro, si es rojo, sale rojo, que se llama vuelta de llave, que va directamente, directamente, entra para acá y sin cortarlo. Aquí se hace como una vueltecita, no más larga. Pero sin cortarlo sigue directo, directo hacia arriba, hacia el techo y esto está supuestamente hacia abajo y debe llegar al centro. La vuelta de llave debe llegar al tornillo de al centro. Aquí se observan las dos partes iguales, pero al mirarlo por atrás se observa que solamente uno de los dos tornillos está al centro. En este caso, el tornillo del lado derecho es el que llega al centro, si lo damos vuelta debe llegar el rojo o fase al tornillo del lado derecho. Y el neutro, que viene de la orilla, viene por acá, entra por la canalización y lo conectamos directamente al alambre blanco. El blanco, que se llama neutro, también los 15 centímetros, igual que el rojo, se pela a los 3 a 4 centímetros y debe llegar directamente a la orilla de la base. Y a su vez, desde ahí mismo, de ese neutro, sale uno directo que va a ir hacia el enchufe. El enchufe que va a estar abajo, va a estar en la casa, el neutro debe llegar a la orilla. En este caso, cualquiera de las dos orillas se puede tomar como neutro. Por ejemplo, si lo damos en la orilla de arriba, el neutro, el blanco que viene de la caja de distribución, el rojo directamente, o negro, que en este caso puede ser azul rojo negro, el rojo debe salir directamente desde esta cola de rata hacia el enchufe que debe ir en la otra orilla. Y el verde, el alambre verde, con cola de rata, sale el alambre verde y debe llegar directamente hacia el enchufe, al centro del enchufe, abajo. Debe llegar en ese tornillo. Y el largo que sobresale acá, también debe ser unos 15 centímetros, aproximadamente una cuarta. Y como está largo, después solamente se dobla y se instala y se fija ahí abajo. Ya eso es como síntesis. Entonces, rojo, azul o negro, directamente al enchufe, a la orilla, por ejemplo, abajo. El blanco, directamente con la herrata, directamente al enchufe y directamente a la ampolleta. El rojo que estaba aquí, debe llegar al centro del interruptor, al tornillo del centro. Y de la orilla, la vuelta de llave, sin cortarlo, sin cortarlo, debe ir al centro de la base recta. Eso es como resume la primera parte práctica que se debería ejecutar y lo que explica la guía. Resumido. El síntesis se llama circuito de un efecto 9-12. En este caso, con un enchufe. No está concluido. Ahí, no es cierto, falta una parte. Se está trabajando recién en el tablero.